En el caserío San Nicolás, Cantón La Magdalena, del municipio de Chalchuapa, se encontró una especie de cementerio clandestino. Aparentemente solamente se encuentra el cuerpo de una mujer, sin embargo no se han realizado las excavaciones en el lugar. Los habitantes de la zona no conocen el motivo, pero consideran que el cuerpo encontrado es el de una joven que ha desaparecido en la zona. Eso es bien raro, que la policía no para para ir para abajo. Esto es tan cercano que la gente es bien sana. Es que la gente de otro lado es la que viene a fregar. Pasado, pero si hay en comentarios hay algunos que se ha desaparecido una muchacha morena por ahí a saber qué desierto tendrán. Las autoridades aún se encuentran investigando la identidad de la víctima y el motivo por el cual fue enterrada en ese lugar. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.